La guerra de las gráficas ha llegado a un nuevo nivel gracias a la realidad virtual. El costoso proceso de adaptarnos a Oculus Rift o HTC Vive ha conseguido que los fabricantes de esta tecnología se pongan las pilas. Las dos principales marcas han corrido a sacar al mercado los modelos más baratos de mejor gama que existen en estos momentos. La primera que se anunció fue la Radeon RX 480 de AMD. Esta tarjeta de tan solo 199 euros está certificada para trabajar con los dos principales dispositivos de realidad virtual. En líneas generales, su arquitectura Polaris ofrece más de 5 teraflops y trabaja con un ancho de banda en su memoria de 256 GB por segundo. La respuesta de Nvidia es la GeForce GTX 1060. Una potente tarjeta de 6 GB de memoria GDDR5 a 8 MHz que cuenta con 1270 núcleos CUDA y funciona a 1,7 GHz. Como apunte, no soporta SLI, o sea, poner dos tarjetas en paralelo. Respecto al precio, esta tarjeta, que se vende como la más asequible de la casa preparada para realidad virtual, tendrá un precio recomendado de 234 euros masiva, que en nuestro caso supondrá que el precio final acabe superando los 280 euros. El poder del sonido. Las gráficas de rendimiento que muestra Nvidia respecto al modelo 1060 marcan que en casos como Overwatch o The Witcher 3 el rendimiento es cerca del doble mayor que en el modelo 960. Pero eso no es todo. En algunos otros casos, como Rise of the Tomb Raider, se supera el doble de potencia y en realidad virtual estaríamos hablando de una potencia tres veces mayor que la del modelo anterior de la serie GTX. De momento, las pruebas de rendimiento comparativo entre las dos tarjetas no muestran una gran distancia entre ambas. Nos tendremos que basar únicamente en el precio o en preferencias personales sobre una marca u otra. Aunque sin mencionar expresamente a qué modelo se refiere, la propaganda de Nvidia marca que es un 15% más rápida de media y un 75% más eficiente que el producto de la competencia. ¿Se referirán a la tarjeta RX 480? En todo caso, son tiempos de enhorabuena, porque algo que parecía haber llegado a un techo de precio parece que se ha bajado de su pedestal. Tendremos que aprovecharnos de ello, ¿no? Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Nos vemos.